Solo en el camino, porque los pocos amigos que tengo En los cuartos a buen recaudo, no voy a hacer que vengan Conmigo hasta el infierno, pero aún así vendrán y pondrán delante el cuerpo Si la pala va a mi dirección, tendrán que matar al resto Quien dispare no sabe que está al escudo puesto Sé con quien cuento y quien cita en el momento del salto Sé con quien no estoy a salvo Sé que me fallaron muchos, pero los que no lo hicieron Hicieron que tantos, muchos fueran nada y pocos fueran Por los modos de lucho, por los que estoy incluso Mi mundo entero, y al final recupero Sé que me fallaron muchos, pero los que no lo hicieron Hicieron que tantos, muchos fueran nada y pocos fueran Por los modos de lucho, por los que estoy incluso Mi mundo entero, y al final recupero No hacen falta nombres, quien me quiere lo sabe Quien no, quien no se raye, que haré Como si nada nos vemos en la calle Bebemos unas birras igual, después me odias o cambias de perspectiva La vida gira, da vueltas y a lo mejor A quien odiabas ahora es tu mejor amigo O tu mejor amigo, al final es quien pega el tiro Nunca se sabe cual será el mejor camino Sé que me fallaron muchos, pero los que no lo hicieron Hicieron que tantos, muchos fueran nada y pocos fueran Por los modos de lucho, por los que estoy incluso Mi mundo entero, y al final recupero Sé que me fallaron muchos, pero los que no lo hicieron Hicieron que tantos, muchos fueran nada y pocos fueran Por los modos de lucho, por los que estoy incluso Mi mundo entero, y al final recupero Sé que me fallaron muchos, pero los que no lo hicieron Hicieron que tantos, muchos fueran nada y pocos fueran Por los pocos que lucho, por los que doy incluso Mi mundo entero, y al final recupero Lo que perdí, lo que no di, lo que no tengo Pa' qué salir si lo que quiero está aquí dentro Estoy atento, intentando evitar impactos Pero contento, mis tres fieles como trescientos Que me fallaron muchos, pero los que no lo hicieron Dijeron que datos, muchos fueran, nada y pocos fueran Los pocos que lucho, los que doy incluso Mi mundo entero, y al final tengo el pelo Sé que me fallaron muchos, pero los que no lo hicieron Dijeron que datos, muchos fueran, nada y pocos fueran Los pocos que lucho, por los que doy incluso Mi mundo entero, y al final recupero